El primer pilar para ello es la prioridad uno de este gobierno, el plan de vacunación masivo que está ya en curso, y para el cual finanzas ha trabajado para asegurar total financiamiento del plan. Una estabilización fiscal con equidad. También tenemos que alcanzar equidad y solidaridad para los ingresos del Estado. Eso implicará el apoyo de quienes más tienen para proteger a los más afectados por la crisis económica y por la crisis de la pandemia. Un manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Por el lado del gasto público, tendremos que ser muy estrictos en combatir la corrupción y el despilfarro. Tendremos que asegurar que cada centavo que se gaste, se oriente a las prioridades reales de los ecuatorianos, a los sectores más sensibles, como son salud, educación, seguridad, protección social, desnutrición infantil y adultos mayores. Esos son los sectores prioritarios a los que tenemos que atender y a los que tenemos que servir en primer lugar como buenos servidores públicos. Gracias.